PIDA Y ENSEÑANZAS DE BUDA Primera, dentro de todos, en este cuerpo de una braza de largo con sus pensamientos, sus sentimientos y sus percepciones, está el mundo, el origen del mundo, la cesación del mundo y el camino que lleva al fin del mundo, Suta del Sanyuta Nikaya. Mito o historia ¿Existió realmente el Buda? Contrariamente a muchas otras religiones es una pregunta irrelevante. La leyenda, los hechos históricos y la tradición se funden en una historia muy real que lude el pensamiento crítico para llegar al corazón donde moran las semillas de la liberación y la iluminación y las ayuda a germinar. Tercero, energía cósmica. El mito es la brecha secreta por donde las energías inagotables del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales del hombre. Cuarto, la verdadera historia. Teniendo en cuenta que el mito es la historia real, la verdadera peripecia del espíritu me parece tan trágico e irónico que en nuestra época considere sinónimos los términos mito e ilusión. El mito es una formidable actividad que ocurre sin pausa dentro de la humanidad y en cuya ausencia las sociedades carecen de esperanza y orientación y la vida personal de sentido. Todos vivimos un mito, lo sepamos o no. Quinto, mitos vivos. La historia y la antropología nos enseñan que ninguna sociedad humana puede sobrevivir durante mucho tiempo sin un mito central, vivo, que circunscriba psicológicamente a sus miembros. Este mito da una razón de ser al individuo. Sexto, sueño de madre. Según la leyenda, la concepción de Buda fue milagrosa. Su madre, la reina maya, soñó que era llevada a una meseta bajo un árbol y que un bodhitzaba en forma de elefante real inmaculadamente blanco daba tres vueltas a su alrededor antes de penetrarla por su costado derecho. Séptimo, la familia de Siddhartha Buda. Nació hacia 563 a.C. en Kapilabastu, un pequeño reino de las estribaciones del Himalaya actualmente en Nepal. Pertenecía a una familia real del clan de los Aquias. Su padre era el rey Sudodhana y su madre la reina maya Devi. Octavo, nacido en un jardín. Cuando le faltaba poco para dar a luz, la reina maya fue a visitar a sus padres con su hermana. Al llegar al jardín, de Lumbini hicieron un alto en el camino y la reina, cogida la rama de un árbol, alumbró al futuro Buda, sin dolor por su flanco derecho. El jardín de Lumbini ha quedado como uno de los lugares sagrados del budismo junto con los que presenciaron la iluminación de Buda, su primer sermón y su muerte. Noveno, siete escalones. El príncipe recién nacido dio siete pasos hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Y señalando el cielo con una mano y el suelo con la otra, proclamó En el cielo y la tierra soy el único honrado por el mundo. Este nacimiento fue el último de una larga serie de vidas. Décimo, muchos nombres al nacer. Buda recibió el nombre de Siddhartha Gautama, el que alcanza el éxito y la prosperidad. Después de su iluminación fue llamado Gautama el Buda, o Sakyamuni Buda que significa el despierto, sabio de los Sakyas. Buda también fue conocido como el Taghagata, el que vino y se fue. En los textos sagrados budistas aparece a sí mismo como el honrado por el mundo, el bendito y el gran médico. Un décimo, un hombre especial Siddhartha Gautama, que no era un dios, un profeta ni un ser sobrenatural. Nació, vivió, impartió sus enseñanzas y murió como un hombre mortal. Fue una persona excepcional que reveló un modo de alcanzar la auténtica sabiduría, compasión y liberación del dolor. Según la tradición budista no era el único, sino que hubo otros Budas antes y lo sabrá en el futuro. Sin embargo, fue él quien descubrió el camino de la iluminación. Duodécimo, visiones del futuro de Siddhartha. La reina maya murió a los siete días de nacer su hijo. Los videntes de la corte predijeron que Siddhartha sería un gran gobernante o un Buda despierto. El mayor de todos los videntes. Asita profetizó que el príncipe bebé se convertiría en un gran sabio. Alarmado por lo que entrañaba la noticia para el futuro de su reino, el rey apartó a Siddhartha de la senda espiritual. Décimo tercero, en beneficio de muchos. Un hombre extraordinario surge en este mundo en beneficio de muchos, por compasión hacia el mundo y por el bien, el beneficio y la felicidad de los dioses y los hombres. ¿Quién es este ser? El Tahagata, el exaltado, el plenamente iluminado, Anguttara Nikaya. Décimo cuarto, a la sombra de un árbol. Un día el rey Sudodhana fue a la fiesta del arado. Una celebración tradicional de primavera y mientras él y sus súbditos participaban, en la festividad dejaron al pequeño Siddhartha, en un lugar fresco y tranquilo, a la sombra de un yambo. Una vez solo, Siddhartha entró en el primer nivel de la concentración meditativa, Hana. Muchos años después, cuando emprendió su viaje a la iluminación, se acordó de este acontecimiento espiritual espontáneo. Décimo quinto, habilidades mundanas. Siguiendo los deseos de su padre, Siddhartha fue educado en la tradición de la corte. Aprendió las artes del buen gobierno, la astronomía, la oratoria y la matemática, así como las artes marciales de la equitación, el combate y el tiro al arco. Décimo sexto, mujer e hijo a los dieciséis años. Siddhartha se casó con la bella princesa Yasodhara, que poco después alumbró a un hijo, Raúla. Siddhartha siguió con su vida cómoda y sensual. Décimo séptimo, lujos. Yo era delicado, muy delicado. En la morada de mi padre se hicieron expresamente tres estanques de lotos para mí. En uno florecían lotos azules, en otro rojos y en el otro blancos. Mi turbante, mi túnica y mi capa eran de tela fina. Se me cubría día y noche con una sombrilla blanca para que no pudieran molestarme el calor, el polvo, la arena o el rocío. Buda Anguttara Nikaya. El viaje de Siddhartha. Décimo octavo, los cuatro mensajeros. Después del nacimiento de su hijo, Siddhartha estuvo trece años a disposición de su padre, pero por su carácter serio e inquisitivo, se cansó de los placeres fugaces de la vida principesca, provocando el anhelo de algo más. Aunque su padre lo hubiera protegido de las realidades de la vida, los viajes del príncipe fuera del recinto palaciego le permitieron ver a un viejo, un enfermo, un cadáver y un hombre santo. Profundamente conmovido por estas experiencias, Siddhartha decidió seguir el camino del hombre santo y hallar una solución al sufrimiento de la vida. Décimo noveno, la gran renuncia. El día en que cumplía veintinueve años, Siddhartha emprendió una vida de asteta errante. Para no poner sobre aviso a su padre ni alborotar a la corte, envolvió con tela las patas de su caballo y se marchó con su fiel criado Chana, abandonando a su mujer e hijo y su antigua vida de lujos. Siddhartha y Chana cruzaron el gran río Anoma. En la otra orilla, Siddhartha se cortó el pelo y la barba y se despidió de Chana, dándole su ropa de príncipe y su amado caballo. Vigésimo vagabundeo, Siddhartha había adoptado una vida de por diosero sin lugar fijo donde resguardarse. Dormía al aire libre o a la sombra de un árbol. Vestido únicamente con harapos, descalzo y con la cabeza rapada. Viajaba a pie con cualquier clima. Había renunciado a todas sus posesiones. Solo tenía un cuenco para pedir dimosna. Vigésimo primero, dos maestros. Siddhartha se sometió sucesivamente a las enseñanzas de dos maestros de meditación. Progresaba tan deprisa y se entregaba tanto que ambos le designaron como su sucesor. Pese a haber aprendido todo lo que podían enseñarle, incluida mucha disciplina y las bases de la práctica, Siddhartha, insatisfecho, se lanzó a buscar la liberación por sus propios medios. Vigésimo segundo, tenacidad irreductible. Sigue adelante, controlando el pensamiento, sin volver ni una vez la vista hacia su casa como el cisne que ha salido de su estanque. Dama Pada. Vigésimo tercero, autenticidad. Tras separarse de sus maestros, Siddhartha buscó la liberación del dolor durante seis años de rigurosa austeridad en compañía de cinco discípulos. Meditar hasta altas horas de la noche casi no le dejaba tiempo para comer, lavarse o dormir. Hubo veces en que Siddhartha solo comió un grano de arroz al día. A la larga, su cuerpo se demacró y se puso negro. Vigésimo cuarto, no es el camino. Físicamente deteriorado y casi muerto de hambre, Siddhartha comprendió que sin comida no tendría fuerzas para alcanzar la eliminación. Así que aceptó el cuenco de gachas de arroz que le ofrecía la hija de un pastor, Suhata, y se lavó el cuerpo, el pelo y la ropa. Vigésimo quinto, un hombre solo. Siddhartha fue abandonado por sus discípulos, que le acusaban de haber adoptado una vida de comodidad y lujo. Sin amigos, maestros ni discípulos, Siddhartha estaba totalmente solo, sin estatus social. Decidido a resolver de una vez por todas sus problemas, se puso a meditar debajo de un árbol bodhi. Vigésimo sexto, silenciosa espera. Así debería sentarse, en meditación tenaz y solitaria, controlando sus pensamientos, apartando sus pasiones y prescindiendo de sus pertenencias, teniendo por morada permanente un lugar bello y tranquilo. Bhagavad Gita. La iluminación. Vigésimo séptimo, la guardia del demonio de Mara. Mucho antes de todo ello, Mara, el tentador sobrenatural del budismo, envió a un demonio llamado Ojo Rojo, para que vigilase el árbol bodhi, bajo el que, según la profecía, un bodhisattva aspiraría a la condición de Buda. Durante siglos, Oro Rojo vio pasar a mucha gente por el árbol bodhi, sin advertir nada inquietante. Pero un día acudió muy agitado a la presencia de Mara, que le preguntó, ¿qué pasa? El demonio Rojo contestó, Señor, he visto pasar a miles de personas cerca del árbol bodhi, sin ver nada de lo que informar, pero ahora hay un hombre que se acerca al árbol con una forma de caminar que me hace creer que cumplirán cuanto se proponga. Cuidado, majestad, con lo que pueda suceder. Vigésimo octavo, hoy, hoy, hoy. Camina hacia tu cojín de meditación al igual que caminó el futuro Buda hacia el árbol bodhi, diciendo, hoy, hoy, hoy. Vigésimo noveno, tres tentaciones. Mara envió tres tentaciones para frustrar la búsqueda de Siddhartha. La primera fue el deber. Vuelve a tu reino, con Minoa Siddhartha, que ya has hecho bastante. La segunda fue el placer sensual, en la forma de las tres irresistibles hijas de Mara. Como tampoco funcionaba, Mara mandó a sus hijos tres demonios que siembran el miedo dentro del corazón humano, y estos atacaron a Siddhartha con terremotos y lluvias de piedras. Las tentaciones de Mara representan los tres grados de inmancipación por los que debe pasar el ser humano antes de la liberación, del deber, del deseo sensual y de la protección irracional de sí mismo y del miedo. Trigésimo. La derrota de Mara. Al final Mara exclamó, levántate de este asiento que es mío, Siddhartha. Impertérrito, tendió la mano hasta tocar el suelo, invocándolo como testigo del mérito de sus vidas anteriores, y la tierra tronó. Testificó por el futuro Buda, Mara había sido derrotado. Trigésimo primero. La triple comprensión. Durante la primera parte de la noche, Siddhartha entendió que el sufrimiento tiene causa y expresó esa comprensión. Durante la parte central de la noche, entendió cómo destruir el sufrimiento y expresó esa comprensión. Por último, durante la tercera parte de la noche, describió cómo se alcanza la iluminación en el mismo momento en que el sol iluminaba el cielo. Trigésimo segundo. La iluminación. Después de cuarenta y nueve días de meditación, durante la última parte de la noche, Siddhartha despertó como de un sueño y estaba iluminado. Según la tradición del norte, al darse cuenta de su condición de Buda, exclamó, ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! Todos los seres poseen plenamente la sabiduría y el poder del Tathagata, Buda. Por desgracia, los seres humanos no son conscientes de ello, a causa de la persistencia de sus apegos. Trigésimo tercero. Clarividencia. Antes de la iluminación, todas las cosas del mundo exterior son engañosas y nos confunden. Después de la iluminación, lo vemos todo como sombras chinescas y todas las cosas objetivas pasan a ser amigos útiles. Milarepa. Tíbet. Trigésimo cuarta. Inamovible. Como una roca de masa sólida a la que no afecta el viento, ni las formas visibles, ni los sonidos, ni los olores, ni los sabores, ni las impresiones físicas, ni lo que se desea, ni lo que no se desea, pueden hacer caer a quien se le parezca. Su mente es firme y la liberación está ganada. Angutara Nikaya. Trigésimo quinto. Con el alba. En ese momento de la cuarta parte de la noche, al romper el alba, todo lo que se mueve y lo que no se mueve quedó en silencio y el gran vidente llegó al estadío que no conoce alteraciones, el estadío de la omnisciencia. Asbagosa India. Trigésimo séptimo. En todas partes. En ese momento nadie sucumbió a la ira, ni enfermó, ni experimentó molestia alguna. Nadie recurrió al pecado en sus acciones. Ni pensó con intemperancia. El mundo se volvió plácido como si hubiera llegado a la perfección. Asbagosa India. Trigésimo octavo. Libertad. Erré a través de la existencia por muchos nacimientos, buscando en vano al constructor de esta casa. El nacimiento repetido es triste. Oh, constructor, ya se te ve. No erigirás más casas. Se han roto todas tus vigas. Tu parjilera está hecha a pedazos. La mente alcanza lo no condicionado. Se ha llegado al final de los anhelos. Dama Pada. Trigésimo noveno. Gratitud. Buda pasó siete días contemplando agradecido el árbol Bodhi. Después pasó una semana debajo de la higuera de Bengala a Japana. Otra bajo el árbol Mukalinda. Y otra bajo el árbol Rajayatana. Toda la naturaleza se rejocijó y participó en el esfuerzo de Buda y en el futuro de su iluminación. Cuadragésimo. Victoria eterna. Ningún dios o demonio puede convertir esta victoria en derrota. Dama Pada. Cuadragésimo primero. En paz. Mi mente enmudece en una vasta luz sin fin. Soledad de gozo y paz mi corazón. Cuadragésimo segundo. El mayor guerrero. Aunque un hombre venza mil veces en batalla a otros mil hombres, quien se vence a sí mismo es el mayor guerrero. Dama Pada. Cuadragésimo tercero. Diálogo con un Brahman. Preguntó a Buda un Brahman. ¿Eres un dios? No, Brahman, dijo Buda. ¿Eres un mago? No, Brahman, dijo Buda. ¿Entonces qué eres? Alguien despierto. Cuadragésimo cuarto. Conocer la realidad. El mayor de los hombres es quien conoce la realidad del Nirvana. Ha destruido las causas del Renacimiento y ha roto todas las atoduras. El gran médico. Cuadragésimo quinto. La reticencia del maestro. Al principio Buda era reacio a enseñar lo que había aprendido, creyendo que la gente no lo entendería. Pero los dioses Brahma e Indra le pidieron que transmitiese sus descubrimientos, explicando que aquellos cuyos ojos sólo cubren algo de polvo, sí lo entenderían. A pesar de sus dudas, Buda, recién iluminado, se dejó convencer. Cuadragésimo sexto. El primer giro de la rueda. Buda se reunió con sus cinco discípulos ascéticos en el Parque de los Ciervos de Sarnath, donde pronunció su primer sermón ante todos los seres vivos del universo. Los cinco discípulos se dieron cuenta enseguida de que estaban en presencia de un gran ser, de un Buda, en toda plenitud. El sermón de Buda versó sobre el camino medio, las cuatro nobles verdades y el noble sendero octuple. A veces este sermón recibe el nombre de primer giro de la rueda del Dharma y se suele representar con ciervos y una rueda. Cuadragésimo séptimo. En cabeza. Buda enseñó durante cuarenta y nueve años. Adoptó el lenguaje de los que querían escucharle, sin distensiones de castas. Entre sus discípulos, muchos llevados a la liberación, hubo hombres y mujeres, reyes, príncipes e incluso asesinos. Todos eran aceptados y ordenados en las órdenes monásticas. Cuadragésimo octavo. La nube excelente. Cuando Buda les ayuda a cruzar sanos y salvos el mar del ser ficticio, es un piloto, un guía incomparable para los que han empezado su viaje. Es la nube excelente que vierte la lluvia fresca de la vida con sentido. Es el rey de los médicos que cura las enfermedades de los tres venenos. Es la lámpara brillante que disipa la oscuridad de la pérdida de la conciencia pura. Es el árbol que cumple los deseos, fuente de la felicidad de todos los seres vivos. Es los rayos incontables del sol de la gran bondad. Es la luna con su blanca luz de prosperidad y alegría que borra las penas. Longchenpa, Tíbet. Cuadragésimo noveno. El camino y el sendero. Por un lado, la entrega a los placeres sensuales, vil, común, vulgar, impura. Por el otro, el tormento infligido a sí mismo, doloroso, impuro, sin provecho. Ambos extremos los ha evitado el perfecto. Él ha encontrado el camino medio, que permite ver y saber, y que lleva a la paz, el buen criterio, la iluminación y el nirvana. Es el noble sendero octuple, la vía que conduce a la extinción del sufrimiento, es decir, recta comprensión, recto pensamiento, rectas palabras, recta acción corporal, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Del canon Pali. Quincuagésimo El sermón del fuego Algunos meses después de su iluminación, cuando vivía en Gaia, Buda pronunció el famoso sermón del fuego. Todo arde. ¿Y qué es el todo que arde? Los fenómenos anticipados por el pensamiento arden de carencia, ira y engaño. Viendo la causa y detestando el sufrimiento, el discípulo noble queda en calma. Cuando ha pasado la tormenta, el discípulo sabe que ya no es necesario padecer el caos. Quincuagésimo primero Muerte de Buda El herrero Chunda regaló una fuente de comida a Buda, que a la sazón tenía 80 años. Sospechando que era peligrosa, Buda pidió que solo se la sirvieran a él y enterraran el resto. Poco después de comerla, enfermó, consciente de que se aproximaba a la hora de su muerte, se acostó del lado derecho con la cabeza hacia el norte. Quincuagésimo segundo Última enseñanza Las últimas palabras de Buda fueron Nada compuesto es permanente Persistid con atención Quincuagésimo tercero El último viaje Según el Diganikaya, a su muerte, Buda alcanzó los cuatro niveles de la concentración meditativa e ingresó en la esfera del espacio infinito, seguida por las esferas de la conciencia infinita, la nada, y lo que no es percepción y no percepción. Por último, llegó al final del sentir y el percibir El Pranirvana, Nirvana final Quincuagésimo cuarto La liberación La moralidad, la concentración, la sabiduría y la liberación final Todas estas cosas gloriosas llegó a conocerlas Gautama A sus monjes les enseñó a conocer el Dharma que él penetraba Aquel cuya visión puso fin a las tribulaciones se ha ido al Nirvana final Cadena de causalidad Quincuagésimo quinto Impersonalidad Existe el mero sufrimiento y no se encuentra quien sufre Los actos son, pero no hay quien actúe El Nirvana es, pero no el hombre que accede a él El camino es, pero en él no se ven caminantes Buda Quincuagésimo sexto Causalidad La cadena de doce eslabones de la causalidad representa los estados de la mente y del corazón Provocados por los tres fuegos del deseo La ira y el engaño Estas pasiones, que en realidad son impersonales Pueden arrastrarnos a causa de nuestro apego y de la ilusión del yo En último término, este proceso desemboca en el sufrimiento y el renacimiento Es lo que expresan los tres signos del ser El sufrimiento, la no permanencia y el no yo Sin embargo, no existe ningún estado permanente Ni siquiera el más doloroso o placentero La práctica puede llevarnos a la auténtica liberación del sufrimiento en el Nirvana El estado no condicionado donde ya no hay un yo Que se apegue, sufra o se deje arrastrar Quincogésimo séptimo La cadena de los doce eslabones La rueda de la vida ilustra los seis reinos de la existencia El cautiverio de los seres sensibles en ciclos sin fin Es una imagen que sintetiza todas las formas de vida posibles Las seis partes representan los seis ámbitos del renacimiento Que aparecen en el libro tibetano de los muertos El borde de la rueda contiene doce pequeñas imágenes Que simbolizan la cadena de la causalidad Con sus doce eslabones Llama, el señor de la muerte Aparece sujetando la rueda El objetivo final es acabar con el ciclo del renacimiento En tanto que transformador, llama, encarna lo transitorio del proceso Quincogésimo octavo Los tres fuegos El deseo, la ira y el engaño son fuerzas negativas Pero también representan la energía y majestad de la naturaleza Buda en su estado elemental La práctica del budismo consiste en tomar conciencia de estas pasiones Y calmarlas hasta que se transformen en alegría Calidez, generosidad, energía y sabiduría Una vez que nos hayamos familiarizado con estas fuerzas Podremos encauzarlas y transformarlas Quincogésimo noveno Los tres signos del ser Buda Dijo que todo lo que vive comparte tres características El sufrimiento, dukkha La no permanencia, anika Y el no yo O ausencia de yo o de alma Anata Sexagésimo Estados y reinos Las seis divisiones de la rueda de la vida simbolizan los estados del ser en el samsara El mundo del renacimiento Son, desde arriba y en el sentido de las agujas del reloj Los reinos celestes Los demonios luchadores Los fantasmas hambrientos Los infiernos El reino de los animales Y el reino humano La liberación solo es posible desde este último Sexagésimo primero El centro de la rueda En el corazón dinámico de la rueda de la vida aparecen una serpiente, un gallo y un cerdo Que se comen o vomitan mutuamente Estos animales simbolizan respectivamente el odio, la codicia y la ignorancia Las cuatro nobles verdades Sexagésimo segundo Una sola cosa Yo enseño una sola cosa El sufrimiento Y el final del sufrimiento Buda Anaruda Sutta Sexagésimo tercero La primera noble verdad El sufrimiento existe y todos los estados de los seres son esencialmente insatisfactorios Sexagésimo cuarto Sufrimiento por doquier Esta es la noble verdad del sufrimiento Nacer Es sufrimiento Envejecer Es sufrimiento La muerte es sufrimiento La unión con lo desagradable es sufrimiento La separación de lo agradable es sufrimiento No obtener lo que se quiere es sufrimiento Sexagésimo quinto Al interior Todo posee una naturaleza ilusoria y efímera Los que tienen una percepción dualista ven el sufrimiento como la felicidad Son como los que lamen miel del filo de una navaja Qué lástima dan los que se aferran a la realidad concreta Volcad vuestra atención al interior, amigos Sexagésimo sexto La segunda noble verdad Todo sufrimiento y renacimiento tienen como causa el anhelo de existencia De no existencia o de placer Sexagésimo séptimo Nunca libres Aunque idealicemos la libertad en lo que toca nuestras costumbres Estamos totalmente esclavizados Sojial Rinpoche, Tíbet Sexagésimo octavo Inútil El que ha conseguido lo que quiere no suele ser feliz Ya que descubre, por lo general Que en esta tierra de deseos Que nunca pueden colmarse del todo el camino No lleva muy lejos Sexagésimo noveno El río de la ansia Como un río que cuando está crecido inunda pueblos Barrios, ciudades y países El ansia fluye constantemente por la reexistencia Y la reconversión Como el combustible que mantiene el fuego El combustible del ansia mantiene el fuego de la existencia Hace y rehace el mundo El renacimiento depende de los deseos de la vida Es la fuerza motivadora que hay detrás de la existencia presente Pero también de cualquier existencia pasada y futura Septuagésimo La tercera noble verdad La extinción del deseo pondrá fin al sufrimiento y al renacimiento Septuagésimo primero Sin poder real Enemigos como el ansia y el odio No tienen brazos, piernas ni demás No son valientes ni sabios ¿Cómo pueden haberme esclavizado? Santideva India Septuagésimo segundo La cuarta noble verdad Existe una manera de renunciar a la constante agitación del deseo El noble sendero octuple Septuagésimo tercero Enfermedad y cura La verdad del sufrimiento es comparable a una enfermedad La verdad del origen del sufrimiento a la causa de la enfermedad Y la verdad de la extinción del sufrimiento a la cura de la enfermedad Y la verdad del sendero a la medicina Septuagésimo cuarto La ayuda del cirujano Buda es el médico incomparable El cirujano supremo Es un sanador sin rival Septuagésimo quinto Causa y afecto La felicidad que deseamos y el sufrimiento que rechazamos Son el resultado de una serie de causas Y condicionantes Las cuatro nobles verdades Versan sobre la comprensión de este mecanismo causal del sufrimiento y la felicidad Su santidad Dalai Lama Tíbet El noble sendero octuple Septuagésimo sexto El camino de la liberación según Buda El noble sendero octuple no es fácil de recorrer Exige recta visión Recto pensamiento Rectas palabras Recta acción Rectos medios de vida Recto esfuerzo Recta atención Y recta concentración Septuagésimo séptimo La tela del sendero El noble sendero octuple también puede representarse como una rueda O como una tela Al igual que la vida Con pliegues pero de una sola pieza Ataña todo lo que hacemos Todo lo que pensamos Y todo lo que somos Al dar forma a nuestras vidas con percepciones, pensamientos, palabras y actos Determinamos la naturaleza de cada vida nuestra con consecuencias buenas o malas Septuagésimo octavo Distintos elementos La recta visión y el recto pensamiento están considerados como el elemento de sabiduría Del noble sendero octuple Los siguientes tres elementos, rectas palabras, rectas acciones y rectos medios de vida Guardan relación con la moralidad Y recta concentración Y recta concentración La auténtica expresión del noble sendero octuple es ver el mundo tal como es, sabiduría Actuar de acuerdo con la situación real en todo momento, moralidad Y estar centrado en lo que se hace en cada momento, meditación Septuagésimo noveno Recta visión Nuestra manera de percibir las cosas condiciona nuestros actos El resultado de nuestras acciones puede ser neutro, feliz o doloroso La recta visión es comprenderlo a fondo Octogésimo Recto pensamiento Si vemos el mundo tal como es, nuestros pensamientos lo reflejarán Pero estamos llenos de ideas sobre el debería, el tiene que y el convendría E intentamos que el mundo cuadre con nuestra visión individual de la realidad También somos intransigentes y sentimos rencor La consecuencia son pensamientos airados o codiciosos Octogésimo Primero Rectas palabras Si en nuestro modo de hablar los unos con los otros conseguimos ser a la vez sobrios y sinceros Nuestra propensión natural a coger lo que queremos de la vida No se apoderará de nosotros con consecuencias nefastas Octogésimo Segundo Recta acción Si vemos el mundo tal como es, y así se refleja nuestros pensamientos y palabras, habrá armonía en nuestros actos Pero al sentir nuestro vacío espiritual e intentar colmarlo con cosas externas, nuestras acciones, lejos de ser desapasionadas, se ven distorsionadas por emociones como la ira y el deseo Octogésimo tercero Octogésimo tercero Rectos medios de vida Si evitamos colmar el vacío espiritual con palabras, acciones y trabajo, podremos elegir un trabajo que satisfaga el corazón, lo cual potenciará la armonía social y dejaremos de tomarnos demasiado en serio Octogésimo cuarto Recto esfuerzo Recto esfuerzo No podemos alcanzar el silencio interior No podemos alcanzar el silencio interior, de ese modo tomamos conciencia de nuestros cuerpos, sensaciones, percepciones y pensamientos Con esta familiarización empieza la práctica Octogésimo octavo Como hay que ser El que es tolerante como la tierra, firme como una columna y claro como un lago de montaña, nunca renacerá Dan mapada Octogésimo noveno La parábola de los peregrinos Al llegar a la orilla de un río, dos monjes peregrinos vieron a una joven muy bien vestida que no sabía qué hacer porque el río bajaba crecido y no quería mojarse la ropa Uno de los monjes cargó sin más con ella y al llegar al otro lado la dejó en el suelo Los dos monjes siguieron su camino Después de un rato, el otro monje dijo bruscamente No puede estar bien tocar a una mujer Tener contacto estrecho con mujeres va contra nuestros votos ¿Cómo puedes infringir los preceptos monacales? El monje, que había transportado a la joven, no decía nada Pero al final, en vista de que su compañero no se cansaba de perorar Sobre lo mismo, comentó Yo la he dejado en el río Pero tú aún la llevas encima Nonagésimo Claridad interna La recta comprensión consiste en entender las cosas como son, no como parecen Significa examinarse y observarse a sí mismo Nonagésimo primero Apartar el pensamiento Y yo os digo que este nacimiento No se puede experimentar sin un grandísimo esfuerzo Este nacimiento no se puede alcanzar sin apartar completamente el pensamiento de las cosas Maestro Eckhart Nonagésimo segundo Una necesidad de nuestra época La recta comprensión es más necesaria que ninguna otra época para guiar a la humanidad a través de la confusión de la vida Nonagésimo tercero Muchos vehículos Yana es una palabra sánscrita con un amplio abanico de significados Uno de los cuales es vehículo La palabra Mahayana Nombre en sánscrito de la tradición budista del norte Se puede traducir como gran vehículo E Inayana La tradición teravada propia del sur como pequeño vehículo El término Yana recoge la metáfora de la práctica espiritual budista como un camino o un viaje El vehículo lleva al iniciado por el camino elegido En el Sutra del Loto Buda dice Solo hay un vehículo Ekayana El vehículo Buda Budayana El camino de Buda Nonagésimo cuarto Hacia la seguridad He aquí el refugio seguro El refugio definitivo Acogiéndonos a este refugio en verdad Que somos libres de cualquier sufrimiento Nonagésimo quinto Aprender El hombre que ignora el principio de la agitación en todas las cosas La naturaleza intrínseca del sufrimiento Se disgusta ante las vicisitudes de la vida Porque no ha enseñado a su mente a ver las cosas como son de verdad Nonagésimo sexto Responsabilizarse Por nosotros se hace el mal Y por nosotros sufrimos Por nosotros se deja sin hacer el mal Y por nosotros nos purificamos La pureza y la impureza son de incumbencia personal Nadie puede purificar a otra persona Nonagésimo séptimo Impermeable Como la lluvia no entra en una casa bien techada Así no entra el ansia en una mente bien entrenada Nonagésimo octavo Todo es mental El descubrimiento del budismo Que sigue siendo revolucionario Es que la vida y la muerte Solo están en el pensamiento El pensamiento aparece como la base universal de la experiencia Sohial Rinpoche El Dharma Nonagésimo noveno La gran ley Buda no enseñó que el universo lo hubiera creado un dios Sino que habló de una gran ley El Dharma Que impregna todo lo existente Viviendo de acuerdo con esta ley Y soportando el sufrimiento sin huir de él Podemos conquistar la auténtica sabiduría Y la auténtica compasión Es decir La liberación definitiva del sufrimiento Centésimo Dos palabras Dos sentidos La palabra que designa las enseñanzas budistas Es Dharma en sánscrito Y Dharma en Pali El Dharma o Dharma No abarca solo las enseñanzas Sino la ley universal inherente a todas las cosas Y que les da su forma En minúscula Dharma y Dama Indican Los elementos mínimos de la existencia Que componen Un momento de conciencia Como el calor de una habitación Los ruidos de fondo El regusto de la naranja que se acaba de comer El olor del incienso Y lo que se piensa Todos estos datos son Dharmas o Damas Están sometidos a un movimiento continuo y palpitante En el que uno Empiezan a ser Y otros Dejan de ser Aunque nosotros los experimentemos Como una realidad continua Centésimo primero El Dhammapada Traducido como Camino del Dharma El Dhammapada Que contiene respuestas A preguntas hechas a Buda En forma de 423 versículos Divididos en 23 categorías Ha sido descrito muchas veces Como la Biblia budista Se trata de una parte muy popular Del Tripitaka El canon budista de escrituras Y está considerado Como uno de los textos Más importantes De la literatura Deravada La versión más conocida Es la Pali Centésimo segundo ¿Cómo estudiar? Es importante adoptar una actitud correcta Ante las enseñanzas que se nos imparten Si el objetivo Con el que se escucha Es obtener ventajas materiales O reputación No se está estudiando el Dharma Como es debido Nuestro objetivo Tampoco debería ser Mejorar nuestro próximo renacimiento O una liberación Exclusivamente Personal del Samsara Escuchemos lo que se nos enseña Con el firme empeño De llegar al estado De la omnisciencia Por el bien De todos los seres Centésimo tercero La rueda del Dharma La rueda de ocho radios Simboliza Las enseñanzas de Buda Los ocho radios Simbolizan Los elementos Del noble Sendero octuple El remolino del centro Representa Las tres joyas Buda El Dharma Y la Sangha La comunidad espiritual budista La rueda también Puede estar dividida En tres partes En representación De sendos aspectos De la práctica El centro Simboliza la moralidad Los radios La sabiduría Y el borde La concentración Centésimo cuarto El primer signo del ser El duka Sufrimiento Entraña apego A los seres queridos A nuestro cuerpo Y especialmente A nuestros ideales Así como la condición Generalmente insatisfacción Y pasajera de la vida Como es lógico Los budistas No creen que la vida Solo sea sufrimiento Pero sí Que no puede ser Únicamente gozo Porque todo es transitorio Incluso en la vida Más feliz Hay sufrimiento Y el cambio Es inevitable Centésimo quinto El segundo signo del ser Vivimos en un universo En estado constante De fluctuación Es el anika Nada dura Siquiera un momento Nada de lo que Podemos coger O tocar Es inmutable Nosotros sin embargo Tratamos de abstraernos De este movimiento Continuo e implacable Y hasta de combatirlo En vez de fluir Suavemente Con la naturaleza De las cosas Centésimo sexto El tercer signo del ser El no yo Anata Hace referencia A nuestro apego A cualidades Y características Que concebimos Como una unidad Yo Nos identificamos Nos identificamos Con nuestras opiniones Sobre el mundo Tal como es Y tal como debería ser En muchos casos La infelicidad Humana Nace de que la gente Defiende su sistema De creencias O ataca El de los demás Cuando lo cierto Es que son simples Ideas y pensamientos Y que formamos Una sola familia La humana El miedo A lo desconocido Y el yo Son dos caras De la misma moneda Centésimo octavo Unidad imaginaria Una carreta O un coche Se pueden desmontar En varias piezas básicas Los ejes Las ruedas El bastidor Las tablas Etcétera Del mismo modo La combinación De varios elementos Escandas El cuerpo Las sensaciones La percepción La abolición Y la conciencia Es lo que da origen Al falso sentido De un yo permanente Centésimo noveno Reconocer el yo Cuando nos acaloramos Por algo Cuando nos cohibimos Cuando nos tomamos Demasiado en serio O cuando nos ponemos De mal humor Sin poderlo evitar Está presente el yo Cultivar la conciencia De decir sí a la vida Y mantenerse En forma Despejan la ilusión Del yo Y nos permiten Prescindir de ella Centésimo décimo El Triratna Las tres joyas Triratna Son los principios Nucleares De la vida budista Fe en Buda En el Dharma Y en la Sanga La comunidad del budismo En la tradición Mahayana La Sanga Incluye a los budistas Legos Y a la gente Y a la gente normal Mientras que la tradición Theravada La restringe A los monjes Y las monjas Centésimo décimo Primero Refugios Me refugio en Buda Me refugio en el Dharma Me refugio en la Sanga Me refugio en Buda El más venerable Me refugio en el Dharma Venerable en su pureza Me refugio en la Sanga Venerable en su armonía Me refugio en Buda Me refugio en Buda Me refugio en el Dharma Me refugio en la Sanga El verdadero Tahagata De iluminación Perfecta y completa Por eso tengo fe en él Como si Mi gran señor Yo a él Recurriré como maestro Sin seguir a demonios malignos Ni otros caminos Por compasión Por compasión Por gran compasión Los tres refugios Canto matinal Común A todas las escuelas Centésimo décimo segundo No son dos Amigos Mi enseñanza del Dharma Se basa en la meditación Y la sabiduría No digáis en ningún caso Que la meditación Se diferencia de la sabiduría No son dos cosas Sino una unidad La meditación Es la esencia de la sabiduría Y la sabiduría Es la función de la meditación Hui Neng China Centésimo décimo tercero Enseñanzas perennes El mundo entero está lleno de peligros El mundo entero tiembla Pero el Dharma Que predican los Budas Para alcanzar el objetivo final Es inamovible E inquebrantable Centésimo décimo cuarto Un solo sabor Como el inmenso mar Que solo tiene un sabor El de la sal El Dharma Tiene un solo sabor El de la libertad Centésimo décimo quinto La tortuga ciega Hay una historia De un sutra Budista Que ilustra Lo que tiene de afortunado Un nacimiento humano Una tortuga ciega Vive en las profundidades De un gran mar Y solo sube Cada cien años A la superficie Donde hay Un yugo de oro Es más fácil Que la tortuga Meta la cabeza En el yugo Que el que Un ser prisionero Del ciclo del renacimiento Nazca Como un ser humano Que entra en contacto Con las enseñanzas de Buda El nacimiento humano Es una gema rara Y de valor incalculable Porque la única forma De hallar el camino De la liberación Es como ser humano Centésimo décimo sexto Demasiado A veces Si vemos reflejadas Demasiadas verdades A la vez Sobre nosotros mismos En el maestro O en las enseñanzas Nos cuesta demasiado Aceptarlas Nos da demasiado Miedo reconocerlas O nos duele demasiado Aceptar que son la realidad Y cuando nos cuesta Demasiado reconocer Determinadas cosas De nosotros mismos Solemos Proyectarlas En las personas Que más nos ayudan Y quieren Nuestro maestro Las enseñanzas Nuestro padre O madre O nuestro mejor amigo Sohial Rinpoche Tíbet Centésimo décimo séptimo Dejando la balsa Buda comparó Sus enseñanzas Con una balsa Que nos permite Cruzar las aguas Turbulentes Del samsara Y llegar A la otra orilla Donde podemos Encontrar El nirvana Al llegar Al otro lado Debe Lejos dejar atrás La teoría del budismo Como la balsa De verdad Que sería Tonto llevarnos Y confiar En nuestros propios Recursos Escuelas y maestros Centésimo décimo octavo Difusión Del budismo El budismo Se extendió Por la ruta De la seda Que cruzaba China y Rusia Y conectaba Grandes imperios Como Persia y Roma También Egipto Y el Mediterráneo Con oriente Al mismo tiempo Que las piedras Y metales preciosos El marfil La seda Y otros lujos La fe arraigó En el centro Y sudeste de Asia Nepal Mongolia China Japón Tailandia Sri Lanka Tradicionalmente Se compara La vasta expansión Del budismo Con el poderoso Rugido de un león Centésimo décimo noveno Retos superados Tras la destrucción De la universidad De Nalanda El gran centro Hindú De los estudios Budistas Y la erradicación Generalizada Del budismo Por la expansión Musulmana Del siglo XI El budismo Desapareció De India En tiempos Más recientes El comunismo Prácticamente Borró El budismo De China Pero sigue Muy vivo Y presente En Sri Lanka Tailandia Corea del Sur Japón Y algunos Países occidentales Además de empezar A resurgir En China Y Mongolia El atractivo Del budismo Es universal Como dijo Albert Einstein Si hay alguna Religión capaz De satisfacer Las necesidades De la ciencia Moderna Es el budismo Centésimo vigésimo Tres escuelas Después de la muerte De Buda Surgieron muchas Escuelas Y tradiciones Pero el paso De los siglos Hizo que la mayoría Desapareciese O fuera absorbida Por otras Durante el siglo I antes de Cristo Las escuelas Ya finanzadas En India Vieron aparecer Nuevas ideas Que acabaron Formando las enseñanzas Del Mahayana O gran vehículo Convertidas a la larga En la tradición Budista del norte Que se extendió Por Tíbet China Y Japón Actualmente Las principales Tradiciones del budismo Son tres La Theravada O tradición del sur Cuyos textos Se basan En los Nikayas De lengua Pali La Mahayana O tradición Del norte Que usa Sobre todo Textos escritos Originalmente En sánscrito Y la Baharayana O tradición Tibetana Cada tradición Tiene su historia Y engloba A su vez Diversas escuelas Centésimo Vigésimo Primero Características Comunes Los principios Los principios Fundamentales Del Dharma Y del Vinaya Las reglas Disciplinarias De la vida Monástica Se remontan Al segundo Concilio Que se celebró A los cien años De la muerte De Buda Antes De cualquier división Por eso El Dharma Y el Vinaya Son comunes A todas Las tradiciones Budistas Centésimo Vigésimo Segundo Mahayana La tradición Del norte Se llama así Porque donde Tuvo más éxito Fue en el norte De India Y en China Corea Y Japón El Mahayana Pone énfasis En el ideal Del Bodhisattva Es decir Que todas las personas Deberían trabajar Por la felicidad Y el bienestar De todos los seres Cultivando la aspiración A la iluminación Bodhichitta Y la práctica De las paramitas Virtudes Esta línea Se diversificó En varias escuelas Como el Zen Con sus monasterios Y sus tradiciones De enseñanza Cada escuela Se basaba En uno O varios Sutras Del Mahayana Que hacían hincapié En diversas enseñanzas Temas O formas De práctica Centésimo Vigésimo Tercero Theravada Esta escuela Budista Que se pronuncia Theravada Recibe el nombre De tradición Del sur Porque donde Más arraigó Fue en los países Del sur Y el sudeste De Asia Como Birmania Camboya Sri Lanka Y Tailandia Actualmente Hay más de 100 millones De budistas Teravada En el mundo Los monjes Teravada Llevan túnicas Naranjas Tal vez El símbolo budista Más familiar A la mirada occidental Centésimo Centésimo Vigésimo Cuarto Tantra Y Baharayana El tantra Principio Urdimbre Se desarrolló En el siglo Séptimo Con influencias Tanto del hinduismo Como del Mahayana Y desembocó En la fundación De la escuela Baharayana Tibetana Mahayana Y Baharayana Pretenden alcanzar La condición De Buda Pero las prácticas Tántricas Más esotéricas Se presentan Como un atajo Centésimo Vigésimo Quinto El Canón De Pali Después del Tercer Concilio Organizado por El emperador Hindú Ashoka En el siglo Tercero Antes de Cristo Se enviaron Misiones Para difundir Las enseñanzas De Buda En una forma Estándar Esta doctrina Llevada Aesrlanka Por Mahinda Y Sangamita Fue puesta Por escrito En Pali Hacia 25 Antes de Cristo Es el Canón Pali También llamado Tipitaca Tres Cestas Centésimo Vigésimo Sexto Los Sutras La segunda parte Del Canón Pali Contiene los Sutras En Pali Sutas Cuyo nombre Fuera de la escuela Telavada Es Agamas Sonikayas La formación De nuevas escuelas Comportó La escritura De nuevos sutras O textos Formalmente Parecidos A los anteriores Pero que exponían Nuevas ideas La palabra Sutra Que significa Hilo Procede De la palabra Vedika Sip Koser Centésimo Centésimo Vigésimo Séptimo El Bon Principal Religión y cultura Tibetana Hasta la llegada Del Budismo El Bon Estaba marcado Por las prácticas Chamánicas Y el culto A los muertos El Bon Fue sustituido Por el Budismo A partir de la segunda mitad Del siglo VIII Centésimo Vigésimo Octavo Escuelas Tibetanas La escuela Niñama La más antigua Del Budismo Tibetano Fue fundada En la segunda mitad Del siglo VIII Durante la primera Difusión Del Dharma Por el gran maestro Padma Sanbhava Rica en tradiciones Esotéricas Por su marcado Componente Tántrico Esta escuela No exige Que todos sus lamas Maestros Sean monjes Las escuelas Tibetanas Posteriores Sakya Kahyu Y Geluk Reciben el nombre Colectivo de Sharma O nuevas escuelas Fueron las que asumieron El control político Del Tibet Centésimo Vigésimo Noveno La naturaleza De la mente La naturaleza De tu mente Que no se deja Aprender con exactitud Es un estado innato Original De despertar Es importante Que te mires Por dentro Y reconozcas Tu naturaleza Centésimo Trigésimo El Zen Esta escuela De meditación Del budismo Japonés Toma su nombre De una transliteración Del chino Chan Abreviación A su vez De Channa Del sánscrito Dhyana Cuyo sentido Es meditación O silencio Absoluto De la mente Centésimo Trigésimo Primero La esencia Del Zen Una transmisión Fuera de las enseñanzas Un no fiarse De las palabras Ni de las letras Un señalar Directamente Al corazón Del hombre Y a convertirse En Buda Centésimo Trigésimo Segundo El bárbaro De los ojos Azules Se cree que El responsable De la transmisión Del Chan Desde India A China Fue el legendario Monje Bodhidharma Sus orígenes No están muy claros Pudo ser Un brahamán O un guerrero hindú O incluso Proceder de Persia Siempre es representado Con barba Y a veces Se le designa Como el bárbaro De los ojos Azules Centésimo Trigésimo Tercero Todo es mental Se dice que Bodhidharma Llevó a China El sutra Lankavatara Este sutra Es la exposición De la escuela Solamente La cual sostiene Que la única realidad Es la conciencia Y que todos los objetos Externos Son simples Manifestaciones mentales Esta creencia También recibe El nombre De no dualidad Centésimo Trigésimo Cuarto Los muñecos Daruma Cuenta la leyenda Que Bodhidharma Pasó nueve años Meditando en una cueva Hasta ser Completamente Imperturbable Podría ser El origen De los muñecos Daruma Redondos Y con barba Que se usan Para expresar deseos En los templos Budistas japoneses Por mucho Que se les empuje Siempre quedan De pie Centésimo Trigésimo Quinto Las semillas Del té Una leyenda Muy extendida Atribuye La creación Del té A Bodhidharma Tan empecinado En no dormirse Durante la meditación Que se cortó Las pestañas Y los párpados De las pestañas Brotaron Los primeros Arbustos De té Centésimo Trigésimo Sexto Desconocido El emperador Liang O Budi Budista Devoto Preguntó A Bodhidharma ¿Qué mérito He alcanzado Con mis buenas obras? Ninguno En absoluto Fue la respuesta Entonces ¿Cuál es la esencia Del budismo? Un gran vacío Y nada sagrado ¿Quién me habla De este modo? Preguntó El emperador Furioso Desconocido Fue la respuesta Centésimo Trigésimo Séptimo El sexto Patriarca Huineng Fue el sexto Patriarca Del urdismo Zen Y el fundador De la escuela Chan Del sur Que acabaría Siendo la escuela Dominante Del zen Huineng Era un campesino Pobre y analfabeto De la provincia china De Guangdong Que un día Después de llevar Leña a un taller Oyó recitar Un versículo Del sutra Del diamante Debes encontrar Tu propia mente Sin depender De nada Fue una iluminación Instantánea El resto Del versículo Rezaba así Todos los Bodhidshabas Deberían formarse Una mente Y un corazón Puros Que no se aferren A nada Centésimo Trigésimo Octavo Sin florituras Lin Chi Muerto en 866 Fue un maestro chino Que impartía Unas enseñanzas sencillas Cuando camines Limítate a caminar Cuando te sientes Limítate a estar sentado Sé tú mismo En la vida cotidiana Con naturalidad Sin preocuparte Por buscar la budeidad Cuando estés cansado Acuéstate El tonto se reirá de ti Pero el sabio Entenderá Centésimo Trigésimo Noveno Un gran reformador Jaquín Que vivía retirado En un lejano templo Se hizo famoso Por el aspecto Provocador De sus enseñanzas Que sacaron De la complacencia A la escuela Rinzai Según Jaquín Cuestionarse en profundidad Siempre lleva A una experiencia Completa de despertar Centésimo Cuadragésimo El amor A la gran naturaleza El Zen Convierte la tranquilidad En una religión Hoy en día Los seres humanos Se han olvidado De lo que es la religión Se han olvidado De ese amor Tan especial Que une su naturaleza Humana Con la gran naturaleza Es un amor Sin nada que ver Con el amor humano Cuando estás En plena naturaleza Sientes este amor A la gran naturaleza Disfruta cada segundo Porque puedes ser el último Y aunque no lo sea Nunca volverás a disponer de él Entonces ¿Por qué desperdiciarlo Con malos pensamientos? Disfrutemos mientras vivimos Vivamos mientras disfrutamos Gracias 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 por ver el video.